En los últimos años, Flota Magdalena ha actualizado sus autobuses incorporando los más avanzados modelos del mercado. El Majestic Double Decker de JGB es uno de esos estrenos, un autobús de dos pisos diseñado y construido en Colombia para operar en su línea Gacela Double Premium, el servicio de mayor confort de esta legendaria compañía. Su fabricante es una carrocera con más de 45 años de experiencia en la construcción de buses y desde Bogotá han logrado atender el mercado nacional e incluso exportar sus unidades a Centroamérica y países andinos como Venezuela y Ecuador. Hoy en Latinobus, el canal del autobús en Latinoamérica, les presentamos el Majestic DD de JGB. Hola amigos de Latinobus, soy William Marroquín y hoy los voy a acompañar con un nuevo video en nuestro canal donde hablaremos de buses doble piso. Esos buses doble piso que han cobrado vital importancia en Latinoamérica porque no solo son los más reconocidos en el aspecto de confort y lujo, tanto por viajeros como por transportadores, sino que eso les permite diferenciarse de otros vehículos en esta región del mundo. Colombia no fue ajena a esa tendencia y un constructor local se dio a la tarea de competir con modelos tan reconocidos como el Paradiso 1800 Double Decker de Marco Polo, el Buscar Bus Star DD y el Modasa Zeus, que son los modelos más populares en Latinoamérica. Asimismo, gracias a Flota Magdalena, que ha logrado posicionar sus servicios Double Decker desde el interior del país hacia las ciudades de Medellín y Cali, hemos tenido la oportunidad de conocer este espectacular autobús que no solo destaca por su carrocería, sino también por Star, equipado sobre el chasis Mercedes-Benz RSD 2441 Plus. ¿Quieren conocerlo? ¿Quieren saber todos los detalles? Les invitamos a que nos acompañen y vengan con nosotros. El JV Majestic DD es un autobús de dos pisos con una vocación 100% rodoviaria. Fue lanzado al mercado en diciembre de 2014, siendo Flota Magdalena su primer cliente, aunque el proyecto de diseño iniciaría en 2012. Se trata de un autobús de 14 metros de largo, 2,6 metros de ancho y 4,1 metros de altura, carrozables sobre chasis de motor posterior y configuración 6x2, medidas basadas en el estándar brasilero de construcción de vehículos de dos plantas. Sus rasgos formales tienen el ADN de diseño que JV había presentado años atrás en modelos como el Atlantis de piso sencillo y su interior mostraba como principal novedad la escalera doble que permite acceder al segundo piso, tanto desde el salón de pasajeros, desde la primera planta, como desde la cabina de conducción. El proyecto Majestic DD fue concebido con la premisa de lograr la mayor integración nacional posible, dando oportunidad a muchos proveedores locales de suministrar partes para el autobús. No solo Flota Magdalena ha incorporado en sus filas al JGB de dos plantas, también Rápido Tolima, Cootranshuila, Cootragua y Expreso Palmira han operado este autobús. Si hay algo que reclama nuestra audiencia es el estilo para presentar los modelos con recorridos 360. Obviamente, en Latinobus no podíamos quedarnos atrás, así que vamos a ver el Majestic en detalle. El frente de este autobús se caracteriza por su amplio cristal panorámico de una sola pieza, que le da un aire de unidad a la vista de alzado. Sus faros en policarbonato tienen doble óptica y además cuenta con faros antiniebla y un amplio acceso a mantenimientos a través de su compuerta frontal, que podría, a nuestro juicio, tener algún detalle en cromo o relieve para darle mayor identidad. Los espejos retrovisores son adelantados y carenados, con regulación eléctrica desde la cabina de conducción, mientras que uno de sus detalles más originales es el diseño del lateral, lleno de curvas y amplias superficies acristaladas. Por su parte, la zona posterior, bastante original a nuestro parecer, tiene pilotos LED heredados del Scania Touring. Esta es una de las partes más armónicas del autobús, donde la amplia rejilla con el logo de la marca, permite la salida de calor del motor y el correcto funcionamiento del sistema de climatización provisto por la compañía colombiana Transairi. La cabina de conducción del Majestic Double Decker se encuentra bajo el salón de pasajeros, ubicado en la segunda planta y tiene capacidad para el operador y dos tripulantes. El panel de instrumentos tiene un diseño intuitivo y envolvente que pone a disposición todos los mandos del autobús. Además, está equipado con un sistema multiplex desarrollado por Toreb para el control de los mandos del autobús, como puertas, luces y accesorios, un completo sistema de audio y video, cámara y monitor de retroceso y además el control remoto para monitorear la presión de los neumáticos, conocido como vigía. El asiento del conductor tapizado en piel, cuenta con doble reposabrazos, regulación en altura y profundidad y adicionalmente suspensión neumática que se adapta al peso del operador. Mientras que el dormitorio para el segundo tripulante se encuentra detrás del puesto de conducción. Otro detalle interesante es el sistema de seguridad activa avanzado que incluye el control de crucero adaptativo, la alerta de cambio involuntario de carril y el sistema automático de frenado de emergencia, que se complementan también con otro detalle del chasis Mercedes-Benz, como lo es su transmisión automatizada de ocho marchas, que permite un andar más confortable, pues el embrague es operado por un controlador electro hidráulico que suprime la necesidad del pedal. Si hay algo que realmente impresiona del Majestic TD es su lujoso interior. Los asientos forrados en legítima piel son de tipo poltrona o leito, como se suelen denominar en Brasil. Son 44 los puestos de este autobús distribuidos entre 12 en la primera planta y 32 en la segunda, todos equipados con descansapiernas y portavasos individuales. Vale la pena mencionar que estas sillas son fabricadas en Argentina por la Rosarina PAI. Cuando de entretener a los viajeros de la primera planta se trata, el Majestic se encuentra equipado. Viene con el sistema de pantallas individuales de Transtec y puntos de carga para dispositivos electrónicos en todas las plazas. La primera planta también tiene su propio sanitario. El segundo piso del autobús, además de los cómodos asientos, se equipa con amplios portapaquetes con luz individual, baño y un lugar para preparar el servicio a bordo que incluye una nevera eléctrica. Flota Magdalena además ha equipado sus vehículos del servicio Double Premium con Wi-Fi, seguimiento satelital, dos conductores y sus recorridos son super directos. Aunque la protagonista de este video ha sido la carrocería, no podíamos despedirnos sin contarles algunos datos del chasis al que se acopla. Tiene un viejo conocido bajo la compuerta trasera, se trata del motor OM457 LA Euro 5, llevado hasta los 410 caballos de potencia con cerca de 1.900 Nm de torque. Cuenta con eje trasero direccional, suspensión neumática, frenos ABS, control de tracción, control de estabilidad ESP para máxima seguridad en la ruta. Bueno amigos de Latinobus, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó este video, les invitamos a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ustedes. También les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram. Recuerden, Latinobus es el canal del autobús en Latinoamérica. Muchas gracias y hasta todos los momentos.